Mañana para donde invitamos a todos nuestros colegas abogados a que se unan en nuestro reclamo a nuestro sistema judicial, al secretario de justicia, a la legislatura y al gobernador de que ejerzan el deber que se le delegó por el pueblo de mantener leyes justas a la hora de aplicar castigos a los ciudadanos. Entendemos que en este caso la acusada no tan solo es una persona que no le hizo daño a nadie, sino que el delito por el que está siendo acusada es un delito que irrespectivamente ella sea el personaje o no de la historia es un delito inconstitucional. ¿Por qué es inconstitucional? Porque viola tres preceptos básicos del derecho solamente por su mera aplicación. El primero de estos es el derecho a la rehabilitación. Nuestra constitución contiene salvaguardas para que nuestro sistema penal no sea un sistema penal medieval cuyo fin es el castigo y la intimidación de los ciudadanos. Nosotros tenemos un sistema que se supone que su fin primordial es la rehabilitación y ciertamente se ha demostrado que rehabilitación es lo menos que ocurre en nuestras cárceles. Sabemos con las estadísticas vigentes que este tipo de aplicación prohibicionista desde la época de los 70 no ha provocado reducción en el consumo de sustancias controladas ni tampoco en la proliferación de puntos de droga, ni tampoco en la reincidencia calculada en las cárceles. Así que no existe ningún tipo de dato cuantitativo que pueda demostrar que en efecto ha habido que la implementación de este tipo de política ha provocado la prevención de delitos. La relación que está haciendo el gobernador, tenemos un problema desde el punto de vista estadístico que es que el sistema de corrección no hace, no diferencia a la hora de cuantificar las estadísticas. La diferencia entre lo que es consumo de marihuana, posesión de marihuana, posesión de cocaína, heroína, sustancias controladas en general. Lo encajonan todo dentro del 404. Y dentro del 404 había un cálculo, me parece, si mi memoria no me falta, no sé si Rafa tiene el número, había 600 y pico de personas encarceladas de las cuales no podemos identificar sobre cuáles son específicamente por posesión de marihuana. No obstante, sabemos, porque nos ha llegado conocimiento, de que sí hay personas. Obviamente él está hablando de primeros ofensores, pero si a ti te ponen un programa de probatoria y te cogieron, ¿verdad?, tuviste un problema o cualquier situación que tienes que enfrentar el asunto de probatoria, pues te encarcelan igualmente, aunque no sea directamente por el asunto de la posesión, pero es una causa directa. Yo creo que son condiciones que él puede ejecutar fácilmente, incluyendo esta la de terminar la escuela, porque es importante señalar que a él solamente le faltan dos clases para terminar el cuarto año y que mientras él estaba en espera del juicio incluso, él apeló entre la junta de la escuela y del distrito académico donde él estudia para que le dieran la oportunidad de terminar esas dos clases antes de ser ingresado a prisión y se le negó.